Así es, efectivamente, en horas tempranas de la mañana se dio el reconocimiento carabérico de una persona del sexo masculino, que está como desconocido, pero la Policía Nacional va a dar los detalles de lo que ocurrió en este sector de lo que es el Hospital Atlántida, de aquí de la ciudad de La Ceiba, clase 1 en Melo Madrid. Don Wilmer, así es, muy buenos días. En efecto, un hecho lamentable, suscitado en el boulevard que está frente al Hospital Atlántida, de esta ciudad de La Ceiba, el cual se realizó el reconocimiento del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Al parecer la identidad no se pudo constatar, ya que las personas del lugar no lograron reconocerlo y no portaba documentos. En la escena no se encontró ningún tipo de documento que acredite su identificación. Pues si a la edad de entre 25 a 30 años se están realizando diligencias investigativas en el sector para lograr ubicar a los responsables de igual manera, fue trasladado posteriormente hacia la morgue judicial de esta ciudad de La Ceiba para realizar la respectiva autopsia. ¿Qué fue lo que sucedió? Según el informe, él recibió una herida a la parte superior de su cuerpo, en su cabeza, herida de arma de fuego, un disparo, el cual, como bien no se pudo encontrar personas que estuvieron al momento de que se suscitó el hecho, pues se están realizando las investigaciones para esclarecer el mismo, y de igual manera despertar cualquier hipótesis que pueda entorpecer la investigación. En otra situación que se ha dado, también hay detenciones con gente con supuesta droga. Efectivamente, en jurisdicción de la UMEB 18, aquí en el departamento de Atlántida, en el sector de Esparta, se reporta la captura de una fémina de 42 años, la cual se le decomisó 18 bolsas plásticas transparentes, en la cual contenían hierba seca, supuesta marihuana. Además, se decomisaron 700 lempiras en efectivo, presumiblemente producto de la venta de estupefacientes. Según la información, pues ya esta persona fue puesta a disposición de las autoridades competentes por suponer la responsable de haber cometido el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. De esta manera, la Policía Nacional reafirma su compromiso, darle captura a todas estas personas vinculadas en actos delictivos relacionados al tráfico de drogas. Bueno, gracias al Clase 1 Hermelo Madrid, dándonos este informe de lo que ha sucedido de esta persona que fue asesinada en lo que es el portón cerca de lo que es el Hospital Atlántida y también la captura de esta fémina. En regreso a los estudios, les informó Wilmer Montoy, de Ciudad Puerto de la Ceiba. Tome la foto.